Un moscardón azul teje la siesta sobre los cuatro rumbos de la tarde. Anda un cansancio de sol por los caminos que se meten los ríos de la sangre. Anda un cansancio de sol por los caminos que se meten los ríos de la sangre. En el yunque del pasto las chicharras van rompiendo a pedazos de la tarde. Y yo estoy parado aquí sobre mi sombra con las venas abiertas en el aire. Pasa tu piel rozada en una nube pinta un ceibo tu boca de ansiedades y tu cabello se desfleca el viento sobre del maremán de los trigales. Y tu cabello se desfleca el viento sobre del maremán de los trigales. cada aroma sutil es un deseo en esta soledad de soledades. y yo estoy parado aquí sobre mi sombra con las venas abiertas en el aire. y yo estoy parado aquí sobre mi sombra ¡Aplausos!